Semana Nacional de los Centros de Salud Centros de Salud comunitarios iluminando el camino para comunidades más saludables hoy y en el futuro. Los Centros de Atención Médica del Departamento de Salud Pública siempre están trabajando para brindar servicios que sean efectivos, seguros y centrados en las necesidades de nuestros pacientes. Nuestra misión para mejorar la salud de nuestras comunidades al prevenir enfermedades, promover el bienestar, garantizar el acceso a la atención médica necesaria y mantener un ambiente seguro y saludable. Nuestra visión, gente sana, comunidad sana, ambiente sano. Deje que un centro de atención médica del Condado de Santa Bárbara sea su hogar médico. Hay cinco centros de salud con calificación federal del Departamento de Salud Pública. Ubicados en todo el Condado de Santa Bárbara, nos gustaría que nuestro centro sea el primer lugar en el que piense para todos sus problemas médicos. Es por eso que se nos llama un centro médico de centro de pacientes. Ofrecemos una amplia variedad de servicios para adultos, adolescentes, niños y bebés. Los servicios incluyen atención primaria, pediatría, salud de la mujer, especialista en salud del comportamiento y servicios auxiliares. Aceptamos medical, Medicare y hay programas y asistencia financiera disponibles. El centro de atención médica de Santa Bárbara es único porque alberga a alguno de los menores especialistas del Condado. Y el centro de salud juega un papel importante en la capacitación de la próxima generación de médicos a través de su programa de residentes. Cultivamos un ambiente laboral positivo y saludable. También trabajamos muy fuerte para ustedes en el laboratorio. Y en el laboratorio de salud pública. Nuestro personal de farmacia tiene mucho conocimiento sobre programas de asistencia que ayudan a reducir el costo de sus medicamentos para ayudarle a mantenerse saludable. Centro de atención médica del Ojo es nuestro centro de salud más grande en el Condado. Es una meca para la comunidad y también organizamos una feria de salud de la semana del centro de salud en nuestra área. Trabajamos con muchas organizaciones de la comunidad y lo ayudamos a coordinar la ayuda que necesitan. El personal del centro de atención médica del Ojo está pendiente de su bienestar. El centro de atención médica de Santa María está ubicado en el centro de salud pública. En el Valle de Santa María y recientemente ha introducido pediatría como un nuevo servicio. El centro de atención médica del Ojo está pendiente de su bienestar. El centro de atención médica de carpintería es nuestro centro más pequeño y está ubicado en una comunidad junto a la playa. Logramos el reconocimiento del centro médico centrado en el paciente por tercer año consecutivo. Su equipo de atención espera apoyarlo para establecer sus objetivos y formar un plan para administrar sus necesidades médicas. En el centro de atención médica de carpintería, usted es el miembro más importante de su equipo. El equipo de atención está listo para ofrecer el apoyo que necesita para alcanzar sus objetivos de atención médica. Podemos ayudarlo a establecer objetivos, resolver problemas y formar un plan de atención para que pueda administrar sus necesidades médicas. Con una práctica reconocida en el centro médico centrado en los pacientes, el centro de atención médica de Franklin está ubicado en el lado este de Santa Bárbara, lo que lo convierte en un verdadero centro de salud comunitario. Reconoce la importancia de participar activamente en su atención y lo invitamos a formar parte de nuestro equipo de atención. Y juntos le brindaremos las herramientas para mantener un estilo de vida más saludable. Nuestro equipo de proveedores brinda atención médica de calidad y le brindará las herramientas para mantenerse saludable y administrar sus necesidades médicas. Deja que el centro de atención médica de Franklin sea su hogar médico. Durante estos tiempos sin precedentes, estamos comprometidos a mantener a nuestra comunidad y pacientes seguros. La salud mental de nuestros pacientes es importante y nuestros especialistas en salud conductual están disponibles. Ofrecemos consultas telefónicas y visitas virtuales. Consulte a uno de los miembros de su equipo de atención para que lo ayude en el proceso de registro de MyChart. Estamos a solo una llamada telefónica y a un clic de distancia.